Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico. Hoy estaremos estudiando el capítulo 5 del libro de Hechos. Es un libro fascinante. Tengo el honor de hacerlo siempre junto a mi esposo. Gracias, amor. Un placer realmente estar aquí compartiendo. Y también quiero recordarles a todos esos estudiantes que desean tener sus notas. Por favor, haz un clic ahí en el chat en vivo. Hay un link que te va a llevar a todas las notas de este estudio bíblico. Así que vamos a empezar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe porque precisamente Él es el protagonista de este libro. Y que Él sea dándonos luz de quién es Él y de cómo la Iglesia, tanto en el primer siglo como en el siglo actual, debe relacionarse en este trabajo tan espectacular que es poder ser heraldos, poder ser anunciadores de esta buena noticia. Acompáñenos en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Pedimos, Espíritu Santo, que Tú seas dándonos luz. Y dondequiera que se encuentren las personas que están conectados con nosotros, en el nombre de Jesús yo oro, que ese Espíritu Santo de poder sea guiándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús, que seas abriendo nuestros ojos, nuestro entendimiento para conocerte más y para crecer más en Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo también, por favor, saluden, díganos de dónde nos están siguiendo, traigan sus Biblias también y por qué no unas notas por allí, un lapicero y algo donde anotar. Siempre ayuda porque hay cosas muy puntuales que a veces aplican a nuestra vida de una manera mucho más fuerte que lo que podríamos ver en general. Así es que sería bueno que tengas eso por ahí. Capítulo 5 abre con un caso muy, muy especial, un caso de estudios, el caso de una pareja que quisieron ser parte de todo ese mover y esa vivencia impresionante que tiene la iglesia primitiva, en donde el Espíritu Santo se mueve y el poder de Dios sana a las personas y ellos están predicando del Evangelio. Y hay entonces como resultado, o en medio de eso más bien, una vivencia de comunidad tremenda. Cosas que se produjeron de manera sobrenatural por la presencia del Espíritu Santo en los creyentes, un amor, una unidad tremenda. Vamos a hablar de eso en un segundo. Pero entonces Ananías y Zafira entran como protagonistas o queriendo ser protagonistas también de este mover y de este momento. Pero lo hicieron de la manera equivocada. Y al presentarnos el caso, la escritura, creo que apunta al tema de la verdad. Y todo este capítulo de alguna manera nos indica, nos invita a abrazar la verdad. ¿Cómo es que nosotros abrazamos la verdad? No solo la verdad puntual del Evangelio para responderle a ella o para llevar el Evangelio a los demás. O en el caso del concilio, cómo quisieron oponerse a la verdad. Sino que también habla de la verdad a nivel íntimo, a nivel personal. Cómo yo vivo la verdad. Y cómo la verdad puede moldear a una comunidad. Y qué importante y poderoso que es que lo haga. Leemos entonces, comenzamos para entrar en materia. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad. Y llevó solo una parte del dinero. Y ahí hay que subrayar. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Pero eso ya nos da claridad acerca de cuál es el problema aquí. Llevó solo una parte del dinero a los apóstoles. Pero, ahí está más claro el problema. Pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Y hay que aclarar de inmediato que este no es un tema de dinero. Aquí nadie está diciendo que las personas en la iglesia primitiva tenían que vender sus cosas y traerlas a los apóstoles como para mantener a los apóstoles. Qué sé yo, no sé. Alguien podría pensar eso cuando lee esto. Pero no tiene que ver nada con eso. El problema en esencia es que vendieron la propiedad y dijeron que estaban trayendo todo el dinero a sabiendas de que no era así, de que se habían dejado parte. Y esa mentira fue confrontada de una manera muy fuerte por Pedro y por los apóstoles. Vemos en el verso 3. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Por qué permitiste que él tomara un espacio en tu corazón que no tenía? ¿Por qué cediste? Es un punto que podríamos considerar después, pero me llama mucho la atención porque nos dice a nosotros que nosotros podemos permitir o no ciertas cosas en nuestra vida. Nosotros podemos permitir o no al enemigo robar terreno a través de la mentira, a través de la envidia, de la hipocresía, de muchas cosas. Y luego Pedro le dice, y le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Hay una cosa también importante acá. Si alguno de ustedes tiene un poquito de tiempo siendo cristiano, sabe acerca del tema de que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de las personas, les da, nos imparte dones, operaciones sobrenaturales para ayudarnos a edificar a los demás creyentes. Y Pedro está operando en eso en este momento. Pedro tiene un conocimiento que no es un don de sospecha, no es que alguien vino y le dijo ahí un cuento, un chisme. No, fíjate que esa gente, tenle cuidado. No, el Espíritu Santo le reveló, le dijo lo que había pasado en el corazón de Ananías y Zafira y le reveló que habían vendido el terreno. Entonces, y que se habían dejado parte del dinero. Y miren, aquí está la aclaración, la honestidad misma de Pedro y los discípulos. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Aquí nadie te está coercionando, nadie te está manipulando, nadie te está diciendo que lo tenías que hacer. Te lo hiciste por tu propia decisión. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. Y luego añade, ¿cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Y cuando Ananías oye esas palabras, cae muerto delante del apóstol. Y entonces los jóvenes se llevan el cuerpo de Ananías. Aquello es una cosa tremenda. El relato continúa y dice que tres horas después su esposa llegó y Pedro vuelve entonces a cuestionarla y le dice ya directamente, ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Y le dijo, los jóvenes que están entrando acaban de enterrar a tu esposo y te van a enterrar a ti también. Y en ese instante, Zafira cae muerta y la sacan también del lugar. Y la respuesta fue gran temor en el verso 11. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Y vamos a cerrar este segmento en un momento. Pero veamos varias cosas. ¿Qué es lo que creemos nosotros? ¿Por qué un juicio tan fuerte en un momento tan hermoso de la comunidad? ¿Por qué palabras tan fuertes para una persona que sí falló, no fue completamente honesta? ¿Por qué en este momento? Bueno, conversábamos hace un ratito al comenzar, ¿no? Que me recordabas que habíamos leído por ahí en el estudio, ¿no? De cómo Dios había tratado de manera muy fuerte con la gente, con su pueblo en ciertos momentos, ¿no? En la historia. Por ejemplo, hablamos de cuando Israel sale de Egipto, que es el pacto del Señor con Israel, ¿no? Que hubo muerte ahí, precisamente, ¿no? ¿En qué otro punto? Creo que cuando entran a la tierra prometida. Una es cuando entran al desierto y vemos el juicio de Dios matando a las personas que no se comprometieron con lo que Dios estaba preparando. Están pactando con su pueblo. Luego entran unas nuevas leyes con Josué en el capítulo 7. Ustedes pueden ver ahí el caso en donde hay dos personas también que son juzgadas. Sí. Y mueren porque están entrando en una nueva etapa también del Señor y el Señor quiere que se tome en serio. Es lo que hablábamos, ¿no? Lo que Él está mandando. Y ahora estamos en una nueva etapa, la era de la gracia del Espíritu Santo. Pero no podemos confundir, también era algo que hablábamos de la gracia con la alcahuetería del Espíritu Santo, sino que hay gracia y verdad. Siempre se ha predicado esto desde el Salmo que dice, es la misericordia y la verdad se besan en la cruz y a partir de la cruz esta nueva era de gracia. Y es lo que estamos viendo aquí. Lo que estamos viendo, es una nueva etapa. Hay gracia, pero hay verdad. Y esto es como todo el centro de este capítulo. Y a mí me impactaba algo, Danilo, y es que si Jesús está diciendo que el padre de la mentira es Satanás, ahora el padre de la fe, nuestro Dios, nuestro Señor, es el padre de la verdad. Y entonces el Espíritu, ¿cuál es una de sus operaciones? Es llevarnos a toda verdad. Y eso decía Juan 16, 13, que yo estaba revisando eso. Él los guiará a toda verdad. Entonces, no solamente, estamos diciendo que en un capítulo nuevo de la iglesia, que es la iglesia primitiva, y en una era de la gracia, la gracia tiene que ir acompañada de la verdad. La verdad, o sea, el conocer la verdad de Dios, que es la verdad de las escrituras reveladas por los apóstoles y los profetas, y el vivir esa verdad, y la verdad del saber responder, como decimos, vivir esa verdad, responder a esa verdad de Dios con la honestidad, con la transparencia, con el ser coherentes entre lo que creemos y cómo vivimos, en la verdad entre nosotros, como matrimonios, como ministerios, la capacidad de vivir la verdad. Y para eso tenemos que admitir una cosa, lo dijiste ahora, la mentira es inherente al ser humano. Los seres humanos nos mentimos hasta nosotros mismos. Los seres humanos construimos sistemas de mentira para justificar cosas. ¿Por qué? Porque venimos de un reino de tinieblas en donde la regla es la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira. Entonces, Dios nos saca de ese reino, y aquí está el ejemplo, una iglesia nueva, un pueblo que está naciendo, que está viviendo algo increíble, pero alguien en medio de eso decide contaminar. Y eso nos lleva, volvemos al punto, lo dejamos claro, en cuanto a que es un nuevo capítulo, y para que este nuevo capítulo florezca como tiene que ser, aunque la verdad abunde afuera, dentro de la comunidad, tiene que haber el caminar en honestidad y en verdad, para con Dios y entre nosotros. Y eso es lo que falla acá, y eso es lo que he juzgado acá, como un nuevo capítulo. Ahora, la pregunta sería, para avanzar aquí, ¿qué es lo que motiva realmente a Ananías y Zafira a hacer eso? Es decir, a tener una propiedad, venderla, pero luego decir, ah, espérate, es mucho dinero, vamos a dejarnos esto, y vamos a decir que era todo el dinero de la propiedad, y lo damos. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Si ustedes leen el capítulo anterior, ustedes se van a dar cuenta, en el verso, digamos, 32, Hechos 4, que había un mover tremendo, todos los creyentes estaban unidos en corazón y en espíritu, y era tal la unidad que dice que consideraban que sus posiciones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían, y los apóstoles, dice después, daban testimonio del poder de la resurrección, y había gran bendición de Dios, que estaba sobre todos ellos, y no había necesitado, dice el verso 34, porque los que tenían terrenos o casas los vendían, llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidades. Es una cuestión sobrenatural, y yo creo que esto es lo que muchas que hay filosofías sociales y políticas han querido emular, pero a la fuerza y bajo la pistola. Aquí no, aquí se está dando naturalmente, sobrenaturalmente, natural en la vida de los creyentes, así es, nos amamos tanto que queremos que nadie tenga necesidad. Y entonces, se da un ejemplo puntual al final de ese capítulo, que es José, al que muchos llegaron a llamar Bernabé, que significa hijo de ánimo o hijo de consolación, porque él siendo de la tribu de Leví, y siendo oriundo de Chipre, tenía una propiedad, la vendió y trajo todo el dinero a los apóstoles. Y si ustedes revisan quién es Bernabé, les dejo de tarea, pongan por ahí Bernabé, quién es Bernabé, y averíguenlo. Bernabé, a lo largo del Nuevo Testamento, es una persona que hizo honor al nombre. Siempre fue un hombre que abogó por llevar recursos donde no lo sabía, de ayudar cuando la iglesia en Jerusalén escuchó que en Antioquia se habían comenzado a convertir, Antioquía, Antioquía es Colombia, es que lo tildaron mal en Colombia, pero bueno, el punto es, en Antioquía, cuando en Antioquía se dio una conversión de creyentes que no eran judíos, Bernabé estaba ahí, y Bernabé siendo un líder conocido, respetado en Jerusalén, resolvió diciendo, ¿qué hago yo? Porque lo que está pasando acá es hasta cierto punto diferente a lo que pasa en Jerusalén. Necesito ayuda, y se fue y trajo a Pablo, y ahí cuando trae a Pablo, que trae toda esa revelación y ese llamado para los gentiles, explota la iglesia en Antioquía, y de ahí salen los viajes misioneros que conquistaron el mundo de la época con el Evangelio. Y ese fue Bernabé el que hizo el puente, la conexión, y así lo vemos en diferentes momentos, cuando trajo a su sobrino Marcos con él, Juan Marcos, para que acompañara a Pablo, y luego el agarronazo que se dio con Pablo, porque Pablo ya para el segundo viaje misionero dijo, yo no quiero llevar a Juan Marcos porque Juan Marcos nos abandonó, y Bernabé, que es uno que cree en gente, pelea por Juan Marcos y finalmente se divide el equipo. Y años después vemos a Pablo escribiendo, tráeme a Juan Marcos que me dé ayuda, etc. Esto es para decir, Bernabé parece ser una persona que animaba a la iglesia, y cuando Bernabé hace ese acto que Dios revela, que tiene que dejarse en la escritura, alguien dijo por ahí en la reflexión, parece que Ananías y Zafira vieron, vieron esa gracia, ese favor, eso que está pasando, y dijeron, ay nosotros tenemos que ser parte de esto, y nosotros queremos tener ese favor, ese reconocimiento que tuvo alguien como José o como Bernabé, ¿qué hacemos nosotros para meternos en la vivencia? Y esa es la cosa, quisieron ser parte de la vivencia, como fue Bernabé, sin tener el carácter para ser parte. Y esto es lo que es confrontado acá, no les dio el carácter. Querían las bendiciones, quizás del reconocimiento, Es el problema, es el problema del reconocimiento, que algunos nos puede hacer un bien, pero también nos puede hacer un mal. Es natural uno como humano celebrar la bondad, porque Bernabé no se llamaba Bernabé. Le pusieron así. Él tenía un nombre, creo que era José. Sí, José. Y entonces a él hasta le cambian el nombre por motivo de sus obras. Y hay gente que quiere que se le cambie un nombre sin tener obras. Entonces fabricamos las obras. Y yo creo que en el caso de Ananías, dijeron, wow, si este muchacho, qué bonito se ve esto, realmente es algo lindo de anhelar, pero con los motivos o por las vías. Métodos equivocados. Los métodos equivocados. Y entonces muchas veces queremos el cambio del nombre sin realmente haber tenido un cambio en el carácter. Así es. Y yo creo que ahí es donde digo que el reconocimiento nos puede a nosotros hacer daño, la búsqueda por el reconocimiento, que obviamente es bueno, pero cuando no es genuino, nos hace un gran daño. Y apuntaste a ese, nos mata. Es la cosa. Y nos hace realmente desconectarnos de las personas que valen la pena, porque cuando uno vive para las apariencias y para presumir o para aparentar, uno realmente deja de conectarse de corazón a corazón con la gente, que es importante. Qué importante eso para una comunidad cristiana, qué importante para nuestro hogar, qué importante para las relaciones que son personales, la capacidad de ser honestos, de ser nosotros, de permitirle a Dios y cambiarnos para desarrollar ese carácter. Y entonces, creo que eso me lleva a este punto y vamos a avanzar en el capítulo. Y es, Pedro hace unas, viene con unas frases en donde dice, ¿cómo le permitieron ustedes a Satanás llenar el corazón? Y luego, ¿cómo le mentiste al Espíritu Santo? Y luego a Ananías, a Zafira le dice, ¿cómo ustedes pudieron conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esa manera? O sea, que hubo realmente un proceso de pensamiento en donde Ananías y Zafira, no sé qué pienses tú, pero me dices, cuando Pedro confronta a Ananías y Zafira y les dice, ¿cómo ustedes pudieron conspirar para tentar al Espíritu Santo y mentirle al Espíritu Santo? Yo creo que Pedro no se estaba refiriendo solo a mentirle en público delante del apóstol, diciendo, esto es todo el dinero. Yo creo que Pedro estaba apuntando un pecado más grande, que es, ¿cómo le mintieron ustedes al Espíritu Santo que estaba en ustedes? Y que les tuvo que haber dicho, oigan, ¿eso está mal? Eso es mentira. Eso no se puede hacer. Oigan, ¿por qué tienen esos celos o esas envidias por José o por Bernabé? Nada, sean honestos, hagan lo que ustedes tienen que hacer. Yo, mi conclusión cuando leo esto es, Gloriana, que definitivamente nosotros no podemos vivir la vida cristiana si no es con la ayuda del Espíritu Santo, como ya leí, porque Él es el Espíritu de verdad. Y todos los días, sin fines de ocasiones, el Espíritu Santo nos va a decir, esto es lo que Dios quiere, esto está bien, esto no está bien, oye, ojo, cuidado con esto, etc. Y nos corrige. Pero la confrontación de Pedro es tan fuerte porque él llega a decir, o sea, ¿cómo pudiste mentirle tanto al Espíritu Santo en tu propia vida como para venir a tratar de mentirle aquí? Y yo creo que eso es, a mí me sacude tremendamente. ¿No? Porque... Y una de las cosas, perdón, que a mí me sacude también en el texto es que hubo un acuerdo con alguien y qué importante es cuando el ser un esposo que pueda de alguna manera traer luz y decir, está seguro que, aunque no va a decir, oye, eres un mentiroso, pero la propuesta era tan buena para los dos, fue una tentación para los dos. Fue lo mismo que pasó con Adán y Eva. Exacto. Fue una tentación a los dos. Pero qué importante, como dice la Biblia, que dice que importante es caminar con alguien que cuando uno caiga, el otro le levante, no que los dos se vayan. Que vayan de cabeza. De cabeza. Claro. Y me hace pensar como esposa porque ellos consintieron en lo privado, se pusieron de acuerdo en algo malo. Sí. Y eso es una... Algo que uno ve tanto también en los matrimonios que todo empieza por algo, pero se convierte en una bola de nieve que las cosas, una mentira, atrae a un pecado y luego a otro pecado hasta que las cosas estamos enredados y no sabemos cómo desenmarañar toda esta problemática matrimonial, por ejemplo, porque ha empezado con ponernos de acuerdo en algo que es una mentira. Y me decías de camino acá que habías leído algo acerca de que la mentira es el mango... Sí, que agarra el pecado como tal. Como un sartén. Como un sartén. Sí, porque todo empieza por una mentira, un engaño, así fue como fue tentada Eva con un engaño. Estamos hablando en este capítulo de la verdad, de vivir en la verdad, la verdad. Y recuerdo que también el Salmo 51, 6 dice, tú amas la sinceridad en lo secreto, en lo íntimo. No, nada hacemos nosotros con luchar para pretender ser algo más bueno de lo que somos, más esto o lo otro, cuando en realidad no honramos la verdad de quiénes somos o dónde estamos. Y parte de lo verdad que creo que más nos afecta, que también leíamos esta cita, era que decía que la mitad de los problemas del pecado está en que estamos más preocupados en cómo nos vemos que realmente en ser eso que queremos aparentar. Entonces trabajamos y metemos mucho esfuerzo en las apariencias, pero no estamos realmente metiendo trabajo en el carácter que es donde tiene que ser. Y también, mientras que tú escuchas tantas parejas, tantas no, realmente algunas parejas que hemos oído que son cristianas, y empezamos a escuchar los líos matrimoniales, hemos dicho, ¿qué tal si viviéramos, o sea, si acabara de pasarlo de Aranías y Zafira y tuviéramos a dos personas aquí completamente honestas, nos ahorrarían muchas horas de consejería? Porque el problema se hubiera solucionado cuando la verdad sale a la luz. El problema es que nos escudamos en que no queremos parecer de alguna manera y entonces acudimos a la mentira. Y esto es algo que es para todos, para todos el poder vivir en la verdad. ¿Seguimos entonces? Seguimos, porque después de este juicio lo que viene es un fruto increíble. Están los versículos que siguen. O sea, mira lo poderoso que es la verdad, cómo guardó a la iglesia íntegra. Lo que sucede en Hechos 5, verso 12 al 16, dice, los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón, pero nadie se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando el pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos y todos eran sanados. Un gran movimiento, una ola del Espíritu Santo se había desatado. Había libertad para que el Espíritu Santo se moviera. ¿Y qué produce esto en la capital, en Jerusalén? Qué interesante, porque Jesús trabajó fuera. De hecho, el epicentro del ministerio de Jesús fue Capernaum, una aldea en Galilea, al norte de Jerusalén. Pero Jerusalén, donde Jesús tenía que andar con cuidado porque era a uno que perseguían a Jesús. Pero ahora él dejó a un ejército. Bueno, no un ejército tan grande, pero una gran multitud, unos 500 testigos de la resurrección, más 12 apóstoles llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora la cosa era difícil de detener. Perdona, amor, y recuerda de la conversión de 3.000 personas, o sea, que hubo en Hechos 3. Es una gran multitud. Multitud tremenda. Entonces ya no tienen temor, porque ya no es perseguir a uno, sino ahorita es un gran, realmente es un gran ejército, un montón de personas que están creyendo en el Mesías. Y por lo tanto, esto trae consecuencias. Y es lo que vamos a ver. Muchas veces tú abrazas la verdad y uno quiere decir, porque es la verdad, voy a salir bien librado. Pero hay un precio también por la verdad, hay un costo. Y es las consecuencias de tener la verdad, número uno, la oposición. Y aquí es donde vamos a seguir conversando. Dice el verso 17, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran sauceos, se llenaron de envidia. Mira qué curioso. Eso nos abre todo el panorama también. Porque vamos a ver ahorita, en un momento, que los discípulos tenían ahora la palabra en la boca y el favor delante de todas las personas. Tenían el reconocimiento de todas esas personas que eran sanados por el poder de Dios en ellos. Y por lo tanto crecía el poder de influencia de los discípulos sobre miles de personas solamente porque estaban predicando a Jesucristo y oraban por los enfermos. Y el establecimiento como se llama también, el sistema religioso establecido, lo que tiene es envidia. Y la envidia hace una cosa, la envidia te ciega a ver la verdad en el otro. Si el otro tiene más fama, más reconocimiento, más talentos, más favor que tú, y tú te consideras digno de todas esas cosas, tú no vas a reconocer lo que el otro tiene. Tú lo que vas a decir es, ese quién se cree, ese me quiere robar mi lugar. ¿Por qué? Porque yo soy tan capaz como él. Y en el caso de los judíos, los sacerdotes, ellos dijeron, se llenaron de envidia, y dijeron, espérate, si nosotros no controlamos esto, nosotros perdemos nuestro estado. O sea que para mí, una clave de cuando yo estoy sintiendo envidia, es que yo no estoy buscando el Espíritu. Totalmente. Porque realmente lo que sucede, si pasamos esto ahorita, las iglesias, que es el problema donde la gente ve al Espíritu Santo moverse, y donde brota envidia es porque yo digo, espérate, o sea, yo no estoy teniendo una llenura y una vivencia con el Espíritu como esta persona. Porque si no, no tendría por qué existir la envidia. Entonces lo que estás diciendo también es que el manejo, la envidia es un tema de cómo yo manejo la verdad, la verdad de quién soy yo también, y quién es la otra persona y quién es mi hermano. O sea, uno puede decir, como tú dices, uno puede decir, ay, yo estoy buscando de Dios y qué sé yo. Sí, pero realmente si te ahoga la envidia, no estás aceptando el trato del Espíritu Santo. Entre los apóstoles, vemos que hay un don en Pedro superior a los apóstoles, pero no vemos que tienen envidia con Pedro. Ahí el tema no, porque todos están metidos en el Espíritu. Se dan cuenta que Pedro está ejerciendo en dones que definitivamente no eran de él antes. Y ellos están viendo la transformación en Pedro. Pero la envidia está en los fariseos y saduceos, que es el concilio que los quiere acabar, porque ellos no están teniendo la vivencia. La vivencia. Entonces a mí esto me abre los ojos, porque realmente cuando hay estos sentimientos, tengo que preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Y yo te, conversábamos de camino también, que es que una de las cosas más difíciles para manejar en la vida, y estamos hablando de cosas más a nivel de iglesia y de ministerio. Qué difícil es cuando un grupo, una iglesia, vive una etapa nueva de renovación, de frescura, de intensidad. Yo no sé, disfruto. Y te haces sentir a ti, que estuviste ahí muchos años, que no eres parte de eso nuevo. Sí. Te mata, te acaba. O sea, yo he estado en esa situación en varios momentos de mi vida y recuerdo una visita del Espíritu Santo a nuestra iglesia local, allá en Costa Rica hace tantos años, y por varias situaciones yo creo que se dieron, yo no fui parte, no fui parte. Y las personas que estuvieron conmigo a veces cantando atrás y músicos y tal, mi pianista en esos años, Godofredo, yo siempre le dije a Godofredo, Godofredo fue la única persona que quedó en plataforma cuando este mover se preparaba. El pastor sintió, no quiero música, no quiero, quiero solamente un pianista. ¿Y quién cree quién fue? Godofredo González. Yo siempre le digo a Godofredo, tú fuiste el único suficientemente santo para quedar en esa plataforma. La banca sagrada. No, pero fíjate, nuestro pastor sintió la conexión que tenía que sentir con Godofredo. Y Godofredo, que es un servidor, él corrió con mi pastor, tocaba la música que el pastor sentía que era lo que, y después de eso se vino un mover tremendo, de Dios, de sanidades, de, en fin. Y yo estaba sentado. ¿Pero fue una purificación para ti? Claro, pero al punto que voy, claro, yo no hubiera podido, pero yo no sabía. O sea, yo creía, yo tengo 11 años como director, yo debería estar ahí, pero no, en la silla donde estuve, Dios me enseñó a respetar lo que yo no entendía. Y eso es lo que está pasando acá. A no juzgar una cosa porque no la entiendo, pero que es el Espíritu Santo. Y también a lidiar con la verdad de verdades en ese momento, que era, tú estás mal, tú tienes actitudes que no están bien, tú tienes, tú estás dejando que la carne tome su lugar en tu vida. ¿Y eso qué tienes que hacer con eso? Eso se tiene que morir. Te estaba dando carácter. Te estaba dando carácter. Entonces, ahí están estos señores. ¿Y qué hicieron? Ellos no pudieron manejar la envidia. Arrestaron a los apóstoles, los metieron en la cárcel pública. Pero, me encanta, ¿verdad? Un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Así de fácil, sencillo. Y luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Señores, dicen en México, no sea chico, pali. Ustedes vuelvan a hacer lo que tenían que hacer. Y al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Y entonces, los funcionarios del templo convocaron al concilio, dice, y a toda la asamblea de ancianos de Israel. Y mandaron, mandaron supuestamente en la mañana a sacar a los apóstoles de la cárcel y llegaron diciendo, pero todo está cerrado, como si nada hubiera pasado, solo que ellos no están allí. ¿Qué fue lo que pasó? Y otro vino, no, que están predicando otra vez allá. Y ya se armó una cosa tremenda, ¿no? Los mandaron a traer el capitán de la guardia, con la gran diferencia, dice por ahí también, que no lo hicieron con violencia, porque se dieron cuenta que los apóstoles contaban con el favor de la gente y tenían miedo de que la gente los apedreara, apedreara más bien. Entonces los llevaron al concilio y entonces en el verso 28, volvieron a insistir. Ustedes no predican más, ustedes están llenando Jerusalén con toda esta enseñanza acerca de él, ni siquiera usaban el nombre. Y quieren hacernos responsables de su muerte, como dirían ustedes en Barranquilla, eche tras de que están predicando lo que están predicando, ahora nos dejan a nosotros de culpables. Y fueron los responsables de Jesús, pero no quieren echarse esa bronca. Y ahí entra Pedro con una frase que es famosa, que hemos usado los cristianos mucho. En el verso 29, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Hay momentos, hay momentos. Ustedes saben que en estas épocas de pandemia, me encanta poder decir esto, que el cristianismo en todas partes del mundo está mostrando ser ese pueblo que respeta las leyes. Y que no se reúnen o nos reunimos en grupos pequeños con el número de gente que se permite, que en mi opinión en algunos países es ridículo todavía lo que se está haciendo, porque edificios que contienen suficiente capacidad como para que la gente se siente distanciada, nuestros gobiernos no lo permiten todavía. Me parece una falta de respeto hacia lo que es la iglesia y al beneficio que es la iglesia. Pero la iglesia se ha sometido. No se les ha coercionado al mensaje central, que es la predicación del Evangelio. Y tienes razón, claro. Por eso ellos en eso no negociaron. No negociaron. Aquí sí estaba pasando. Aquí ustedes se callan y ustedes no. Y dijeron, no podemos. Y iba a ese punto que es, hay momentos y hay circunstancias donde como que me di una vuelta muy grande, ¿verdad? Y entonces, y hay momentos y tenemos que saber leer esos momentos donde nos toca hacer esto que hizo Pedro. Y entonces Pedro predica y vuelve a decirle, el Dios de nuestros antepasados no es otro Dios, es el Dios que ustedes dicen adorar. Levantó a Jesús de los muertos, al que ustedes mataron colgándolo en la cruz, pero Dios le dio un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Y lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Y nosotros somos testigos de estas cosas. O sea, nosotros estamos defendiendo la verdad que sabemos. Y es el Espíritu Santo también testigo dado por Dios a los que le obedecen. Y en ese momento el concilio decidió matarlos. Fue tal la furia que sintieron. Y hubiese sido terrible lo que pasa acá. Y venimos a esto. Cuando una persona siente envidia y no la maneja correctamente, lo que va a hacer seguido es querer asesinar al objeto de su envidia. Y como pasó con Abel, con Caín y Abel. Caín tuvo envidia de su hermano porque Dios aceptó su ofrenda, pero la de él no. Y cuando mató a su hermano, la enseñanza que le da el Señor es, oye, el pecado siempre está tocando la puerta, pero tú puedes dominarlo. Lo que le pasó a Ananías y a Zafina. Lo que le pasó a Ananías y a Zafina. Lo mismo que le pasó a este concilio. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Es un sentimiento que hay que dominar. Hay que traerlo a su lugar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar, como creyentes. Pero ellos no tenían la herramienta realmente del poder del Espíritu Santo. Tenían una fe que defender, un sistema que defender, un estatus, etc. Y entonces dijeron, vamos a acabar a estas personas. Iba a decir otra cosa más. Uno no va a matar a una persona porque siente envidia, pero bueno, ¿cómo matas a una persona sin matarla? Hablas mal de las personas. Les serruchas el piso, como decimos en Costa Rica, diciendo, sí, sí, es muy bueno, pero realmente no es tan bueno. Sí, él dice que tal, pero realmente, si ustedes supieran, y minamos la reputación de los demás hablando de más. Por eso la envidia es tan terrible. Y bueno, entonces el concilio decide que los va a matar y ahí entra en escena una persona. Sí, Gamaliel. Gamaliel es uno que intercede realmente a favor de los discípulos con una sabiduría. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel es un fariseo. es una de las personas mejores educadas en todo el país. Y de hecho, cuando él murió, hay escritos donde dice, murió la gloria de la ley de Israel. Increíble. Así se decía de Gamaliel. Gamaliel fue el que instruyó al apóstol Pablo. Por eso Pablo era tan celoso de esta ley. Entonces, es una persona muy importante en el Nuevo Testamento. Pero él, cuando escucha que los van a matar, él siendo un experto en la ley religiosa, dice por ahí el verso 33 en adelante, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso en pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces, qué sabiduría, ¿verdad? Sí. Él saca a estas personas, habla con sus colegas y les dice, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Y mire lo que trae la sabiduría, la relación, dice, hace algún tiempo hubo un tal deudas quien fingía otra vez, fingía ser alguien importante. O sea, no era. No era. No era real lo que el mensaje que él traía. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y a todos sus, y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea, o sea, otro. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando, y esta es la clave, por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando, se encuentren peleando contra Dios. Dios. Qué profecía. Es tremendo. Realmente, él actuó en la sabiduría. Así es. Y actuó en la sabiduría en un análisis también muy bueno de lo que tiene sentido en la vida. O sea, el tipo agarró dos casos y los estudió y dijo, mira cómo paran las personas que están fingiendo ser líderes espirituales y que no tienen el respaldo de Dios. Y creo que él viene a, entonces ahí trae la sabiduría bíblica en donde él dice, cuando Dios está detrás de un asunto, nadie detiene al Señor. ¿Qué verdad tenemos que aplicar? Yo creo que esa es la joya que tenemos que sacar para el día de hoy. Dios está comprometido con su verdad, con su palabra. Así es. Y más nos vale a nosotros amar la verdad y caminar lo más cerca posible de la verdad porque si no vamos a estar peleando contra Dios y no vamos a prosperar. Así que hagámonos la vida más fácil en todo lo que tengamos. Digámosle, Señor, manténme en la verdad porque yo misma puedo ser engañada por lo que yo juzgo, por lo que yo veo, pero saca a la luz la verdad. Es una de nuestras oraciones. Y la otra sería retomar ese salmo que leí, salmo 51, verso 6. Señor, tú amas la verdad en lo íntimo. Fue la oración de David cuando fue confrontado por la mentira que había abrazado por tanto tiempo en su relación con Betsabeh y cómo él se arrepiente y el salmo que escribe es ese. Señor, examíname, conóceme, mira si hay caminos de injusticia en mí y encamíname por el camino correcto y porque he aprendido que tú amas la verdad en los lugares íntimos del corazón. Y yo creo que ese es el primer llamado. El primer llamado a usted que es cristiano a entender el espíritu de verdad está en usted y siempre te va a guiar, siempre te va a enseñar. El espíritu de verdad nos va a enseñar la primera verdad que necesitamos descubrir que es la Escritura y estaba pensando ahora Floriana que definitivamente yo no puedo mantenerme en la verdad si no me mantengo cerca de la palabra del Señor como decías y eso es una cuestión constante de venir humilde y como decía alguien hace muchos años tú puedes venir a examinar la Biblia esa es parte pero más importante cuando vienes para que la Biblia te examine a ti dónde tú estás y entonces cuando tenemos ese ejercicio diario le vamos a abrir espacio al Espíritu Santo para que nos corrija y nos enseñe y nos inspire no resistamos al Espíritu Santo cuando nos está advirtiendo por ahí no cuidado con eso que dices cuidado con eso que vas a hacer hagámosle caso pidámosle perdón y más bien démosle lugar y como comunidades hagamos lo mismo también cada uno manténgase conectado a la verdad y seamos honestos y transparentes y digámosle no no a la envidia no a a las a dejar que la carne nos divida y haga cosas que no que no convienen y que seamos y sigamos siendo esos embajadores de la verdad que bonito termina el capítulo que dice que seguían los discípulos todos los días orando y predicando y Dios continúa haciendo una obra tremenda a través de ellos es la invitación que Dios nos hace hoy a todos y terminamos orando un momento Padre gracias por darnos tu palabra por confrontarnos Señor porque de veras que tu palabra dice que que el padre que ama a su hijo lo corrige y tú Señor nos corriges a través de tu palabra y hoy te decimos Señor como dice el Salmo Señor examínanos y conócenos mira si en nosotros hay caminos Señor de injusticia y vuélvenos Señor al camino de la verdad Espíritu de Dios sé nuestra luz nuestro guía y enséñanos a amar la verdad la verdad revelada de Dios y la verdad que tú dices acerca de nosotros también cada día gracias por eso en el nombre de Jesús Amén Gracias por estar con nosotros nos vemos la próxima vez Amén Amén Gracias por ver el video.